La vida asociativa es fundamental. Es ahí donde uno aprende de los otros. No es que yo me lo sé todo, sino que yo aprendo de los otros. Y algo que ha sido muy interesante también a nivel de esta experiencia es de que los niños, a los adultos, nos han hecho aterrizar. Es decir, el adulto es como si tuviera la propiedad, él sabe lo todo y su idea es no me lo toques y es la verdad absoluta y no es así, no hay verdad absoluta. Entonces nos han hecho aterrizar y mirar de una manera más horizontal. Aquí, por ejemplo, todavía yo percibo que hay una mirada adultocéntrica frente a los niños, frente al que es menos, el más y el menos. Yo creo que la mirada de que tú tienes algo que aportarme y yo te aporto también. Y en esa relación de reciprocidad aprendemos todos.